Misericordia Mirad, muchas veces cuando usamos la palabra misericordia entramos en confusión porque confundimos la misericordia con la mentira confundimos la misericordia con adaptar la fe o lo que Dios quiere para nosotros o la moral o los mandamientos a lo que a mí me va bien ¿Por qué digo esto? Mirad, Jesús en el Evangelio muestra una cosa muy clara Él no actúa según lo que piensan los demás Él actúa según la misericordia que es el amor de Dios que no se cansa nunca de amar y entiende que siendo el mandamiento del sábado para los judíos un mandamiento tan importante porque es el día de reconocer que sólo Dios es creador y por eso ellos descansan y se prohíben hacer muchísimas cosas porque es reconocer que sólo Dios es Dios y yo no hago actividad el sábado y descanso entiende Jesús que hay un viento todavía mayor y no le importa curar a este hombre de la mano paralizada aún sabiendo que van a pensar mal de Él esto es la misericordia de Dios con nosotros que se salta lo que se tenga que saltar para rescatarnos para salvarnos pero lo que no hace Jesús es decir hombre, tranquilo, que esa mano está perfectamente ¿verdad? eso sería engañar al hombre sería ni preocuparse ni ocuparse de Él Jesús se la juega ve la enfermedad y pone remedio a la enfermedad le guste o no le guste a los que están delante porque sabe qué es lo que tiene que hacer porque sabe qué es lo que Dios quiere que haga y lo hace ¿por qué digo esto de que a veces nos confundimos con la misericordia? porque nosotros a veces pensamos que la misericordia es decir esa mano no está enferma pero no en cosas físicas obviamente sino en el pecado porque podríamos decir es menos misericordioso Pablo que Jesús no me refiero a mí sino a San Pablo en la primera lectura hombre seguramente la misericordia de Jesús es mucho más grande que la de San Pablo que era un pueblo pecador rescatado por el Señor pero sin embargo Pablo que ha recibido una misión como apóstol y que es el responsable de esta comunidad de Corinto creo que les ha hablado bastante claro a la comunidad ¿no? dice ¿cómo que hay uno en vuestra comunidad que está viviendo con la mujer de su padre y ahí nadie hace nada? ¿cómo que hay un cáncer en vuestra comunidad y estáis mirando a otro lado en vez de ponerle remedio? y partiendo de esta realidad San Pablo hace un anuncio precioso de lo que es la vida cristiana y da una advertencia y dice mirad la misericordia no es decir que el pecado no es pecado justo la misericordia es misericordia porque ama al pecador en medio de su pecado si no existe el pecado si no existe el bien y el mal si da igual 8 que 80 entonces Dios no es misericordioso no sé si entendéis esto Dios es misericordioso justamente porque dice si os fijáis en el evangelio de la adúltera cuando dice el que esté sin pecado tira la primera piedra Jesús en ningún momento le dice lo que has hecho no es pecado Jesús le dice yo no te condeno pero no dice lo que has hecho no es pecado entendemos la diferencia por eso el Señor que nos quiere no nos engaña y quiere en nuestra vida poner luz y en nuestra comunidad poner luz y en nuestra iglesia poner luz para que podamos discernir distinguir el bien del mal la verdad de la mentira lo que construye de lo que destruye como dice San Pablo aquí la levadura vieja de la levadura nueva dice cuidado no veis que un poco de levadura fermenta toda la masa cuidado con lo que hacéis dice celebrar la pascua no con la levadura vieja sino con los panes ácimos ¿de qué les habla Jesús? ¿de qué les habla San Pablo? perdón ¿cuál es esta? ¿qué son los panes ácimos? ¿qué está explicando aquí todo? de repente dices ostras no he tenido nada estaba hablando de un hombre que se ha ido con la mujer de su padre y de repente empieza a hablar de panes de pascua y dices aquí que nos hemos perdido ¿qué es la pascua que celebra el pueblo judío y la pascua donde Jesús ha hecho la nueva alianza? el paso de la esclavitud a la libertad que los judíos celebran con el pan ácimo de aquella noche que no dio tiempo a fermentar porque el Señor los liberó en mitad de la noche y por eso el pan que usamos en la Eucaristía es un pan ácimo sin levadura no es por capricho es porque es aquel pan de la pascua solo con harina y agua que es este pan ácimo un pan que está hablando de la liberación del paso de la muerte a la vida del bautismo de algo que ha comenzado de nuevo de una nueva creación que Dios ha hecho lo que les está diciendo San Pablo aquí es decir vosotros esta comunidad cristiana ha sido rescatada para vivir como hijos de Dios para vivir de una manera nueva quien no quiera vivir de una manera nueva pues que no esté en la comunidad si el Señor te trae a su iglesia no es para dejarte viviendo en el pecado no es para dejarte revolcarte en tu fango es porque quiere hacer un camino de salvación contigo y lo hace con paciencia pero con firmeza y lo hace con compasión pero con verdad porque ama porque ama hay un teólogo creo que es francés dominico que dice los enemigos de la iglesia perdón dice la iglesia es muy firme en sus principios porque cree y es comprensiva con las personas porque ama y por lo tanto perdona que es lo que ha aprendido de Jesucristo pero los enemigos de la iglesia son muy flexibles en los principios no todo vale lo que piense cada uno eso bueno verdad o mentira bueno el bien o el mal eso es un invento pues según a ti te convenga hombre el bien común no vamos a hablar del interés general son muy flexibles en los principios pues cada uno según lo que piense según lo que crea si para ti es pecado pues es pecado si para ti no es pecado pues no es pecado dice pero luego son intransigentes con las personas porque en el fondo no aman a la persona y si os fijáis nos pasa un poco si le dais un poco de vueltas hasta ahora si pensáis en nuestra sociedad y en nuestro mundo cuando nos separamos de Dios desaparece la verdad y por lo tanto todo nos vale pero al mismo tiempo desaparece el amor verdadero el que se preocupa y se ocupa del otro y carga con la carga del hermano y se compadece es decir padece con el que sufre y acompaña al que necesita ser acompañado pero cuando estamos cogidos a Dios vemos la verdad y he puesto este ejemplo muchas veces ¿qué médico es el bueno? el que vas a hacerte un chequeo y te dice estás estupendamente o el que te dice mira sé que te va a costar pero han salido unos parámetros que no están bien vamos a tener que hacer algunas pruebas más y el que después te dice oye las pruebas han dicho que hay que empezar un tratamiento o a lo mejor hay que operar ¿qué médico es el bueno? el que te camufla el diagnóstico o el que te dice el diagnóstico aunque no te guste y después te aplica el tratamiento adecuado pues eso es lo que hace el Señor que es médico también con nosotros y os invito en esta tarde a la luz de esta palabra tan fuerte del Señor que cada uno de nosotros le podamos decir Señor que yo no quiera vivir dos cosas a la vez si tú ya me has mostrado que tú eres amor que tú eres mi Padre mi Creador que tú eres el que me enseña que tus mandamientos son vida Señor tú tienes palabras de vida eterna tus palabras son espíritu y vida lámparas tu palabra para mis pasos Señor luz en mi sendero si ya lo he descubierto pues a lo mejor no tengo fuerzas para cambiarlo todo de golpe pero sí que en mi corazón está la disposición de ponerme en camino sí que pueda reconocer si hay algo en mi vida estable que no me deja avanzar en el camino de la fe que pueda ponerlo delante de ti que tenga el deseo Señor de que tú me transformes hazme pequeño hazme pequeña hazme humilde para poder reconocer que necesito de ti que pueda pedir ayuda porque el que no reconoce lo que no está bien en su vida no puede hacer un camino de conversión y acaba viviendo una mentira y acaba manipulando la fe y manipulando entre comillas a Dios para ajustarlo pero en el fondo no vive la plenitud no vive su vocación no responde a la llamada que Dios le está haciendo no se deja sanar por él y entonces vive una insatisfacción profunda también en las cosas de la fe porque en el fondo sabe que está haciendo una componenda que está viviendo mediocremente cuando Dios le llama a vivir en plenitud os pidamos al Espíritu Santo que ilumine nuestra conciencia que si en alguno de los que estamos aquí en esta tarde hay alguna mentira enmascarada que no nos deja avanzar podamos ponerla delante del Señor y podamos decirle Señor líbrame de esta mentira Señor rompe mis ataduras haz que toda mi vida mi trabajo mi relación con el dinero mi relación con los amigos si hay algún vicio si hay alguna situación matrimonial que no es conforme Dios quiere no sé alguna situación en la sexualidad alguna situación de una adicción no lo sé Señor que pueda ponerlo delante de ti para que pueda ponerme en camino no porque vengas a aplastarme con tu dedo justiciero sino porque realmente tú quieres mi bien y mi salvación y yo quiero dejarme querer por ti pero dejarme querer en verdad nosotros a veces pensamos que querer es solo cuando haces mimitos Señor a veces te puede hacer mimitos y caricias y a veces te puede decir no metas el dedo en el enchufe y si lo vas a meter a lo mejor incluso te puede dar un grito no metas el dedo en el enchufe y a lo mejor incluso te puede dar un manotazo si sigue siendo y decir que si metes el dedo en el enchufe te vas a canchar pues que realmente podamos ver en las correcciones del Señor en su verdad podamos ver un reflejo de su amor que así sea que así sea que así sea que así sea que así sea